Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel. En este vídeo Rayo McQueen y Mate intentan rescatar a Rayo y Salita que fueron secuestrados por el tren de Caterpillar. Hola Mate. ¿Has visto a Rayo y a Salita? No los vi hoy. Los vi ayer. ¿Es que eso te ayuda de cualquier forma? Ay no Mate. Sally los dejó en mi carga a los dos y ya no los encuentro. No sé dónde se fueron. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Oíste eso? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuimos secuestrados por el tren! ¡Oh no! ¡Papá! ¡Mate! ¡Ayúdenos! ¡Quiero bajar! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a seguir los Mate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah la la! ¡Entraron en ese túnel! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Ven por aquí! Creo que sé por dónde van a salir. ¡Vámonos Rayo! ¡Ah! 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 Ahora sí mis cálculos son correctos! Creo que van a salir por aquí. No quiero ni pensar que me va a hacer Sally si algo les pasa a estos dos niños. ¿Pero por qué no hiciste nada, Mate? Pues yo no tenía ningún plan. Solo te dije que por mis cálculos iban a salir por ahí. ¡Ah, Mate! ¡Tú de verdad no entiendes la gravedad de esta situación! ¡Ay! ¡Socorro! Ja 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 ja! ¡Como llegaron ahí arriba! ¡Le voy a contar todo eso a mi mamá! Ja, ja ja! tenemos que seguirlo sobre las vías. ¡Resisten niños! ¡Ja ja ja! ¡Papá viene por vosotros! Y tío mate también ¡Ay no no no! ¡Mate mate! ¡Vete por detrás! ¡Vete por detrás! ¡Viene por nosotros! ¡Odio este tren! ¡Uy uy 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 uy! ¡Se escapó de nuevo! No te preocupes por mí. Vete tranquilo. Yo creo que voy a descansar un poco. Ya no puedo más. ¿Este tren de verdad cree que se puede burlar de mí? ¡Eso no! Hmm... Ya tengo una idea. ¡Un poco más! ¡Eso es! Ahora te vas a parar, tren. ¿Qué pensáis niños? ¿Vamos a comer un helado para hablar sobre todo eso? Antes de que nos encontremos con vuestra madre. Está bien papá. Pero sabes, de cualquier manera. Empezamos a gustarlo. ¡Esto va a ser el mejor día! ¡Sí! ¡Nos vamos a divertir! ¡A ver quién se atreve a saltar y quitarme el tesoro! ¡Jujujujujujujujujujujújujujujujujuujujujujujujujujujuju. Ah, papá, papá. ¿Es que yo puedo quitarle el tesoro a Guido? No sé, pero lo puedes intentar. Vamos a ver. ¡Wiii! ¡Yo estoy listo! ¡Yo quiero intentarlo! Está bien, Raito, pero hay que entrar en ese globo para que no te mojes la ropa. ¿Listo? ¡Sí, sí! ¡Esto fue mi primer intento! ¡Ya le he quitado el tesoro a Guido! ¡Qué divertido, papá! ¡Yo también quiero probarlo! Está bien, Salita, pero que te metas en un globo también. ¡Sí, sí, sí! ¡Woo-hoo! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que Salita también lo logró! ¡Yay! ¡Vamos, Raito! ¡Es tu hermanita! ¡Tienes que ser feliz por ella! ¡Sí, pero pensaba que solo yo lo pude hacer! ¡Yo lo voy a intentar también! ¡Wow! ¡Salita! ¡Vum, vum! ¡Vum! ¡Vum! ¿Viste, Raito? ¡Yo también lo pude hacer! ¡Vamos, Sally! ¡Es tu turno! ¡Está bien! ¡Vamos, mamá! ¡Ups! De cualquier forma, no me gustan los piratas y ese tesoro era solo una caja vacía. ¡Vamos a ver otro juego, niños! ¡Sí! ¡Esto parece interesante! ¿Qué será? ¡Hola, mate! ¿Qué juego es este? ¡Ja, ja! ¡Hola, mi familia preferida! Este juego es muy divertido. Hay que deslizar por el tobogán y tienes que caerte en las mini piscinas con caramelos. ¡Mira qué rayito ya está ahí arriba! ¡Caramelos! ¡Vais a ser míos! ¡Wow! ¡Me he mojado todo! ¡Pero no importa! ¡Tengo caramelos! ¡Vamos, Sally! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Aquí no había ningún caramelo! ¡Vamos a intentarlo de nuevo, Salita! ¡Me hiciste caer a mí también! ¡Ay, qué pena! ¡Y tampoco no había caramelos! ¡Este juego no me gusta! ¡Vamos a intentar otro! ¡Pero por qué no os gusta! ¡Parece muy interesante! ¡Wee-oh! ¡Rayo! ¡Tú eres demasiado grande para las mini piscinas! ¡Son para los niños! ¡Ay, sí, Rayo! ¡Deja las tonterrías! ¡Pero quién dice que solo los niños pueden comerse caramelos! ¡A mí me encantan! ¡Wow! ¡Papá! ¡Mira eso! ¡Oh, Rayo! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es para los más grandes! ¡Ay, papá! ¡Pero por qué! ¡Es demasiado peligroso! ¡Mira, yo te voy a mostrar cómo se hace! ¡Sí, papá! ¡Quiero verte! ¡Sí! 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 No tuve que aterrizar exactamente aquí, pero... ¡Es bastante bien! ¡Oh, wow! ¡Viste a papá! ¡Ay, sí! ¡Un día me gustaría hacerlo también! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto seguro que lo puedo hacer! ¡Aaah! Pero solo tienes que ser un poco más atenta a tu velocidad. Está bien. Pero ¿dónde estarán los niños? ¡Rayito! ¡Salita! ¡Que bajen ahora mismo! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡No lo puedo mirar! ¡Niños! ¡Woohoo! Si no me vais a escuchar, la próxima vez nos vamos directamente para la casa. ¿Viste, papá? ¡Lo pudimos hacer los dos! Pero discúlpanos. ¡Sí, papá! No lo vamos a hacer de nuevo. A ver, ¿quién se atreve a saltar por este arro más pequeño? ¡Woohoo! ¡Ah, no lo puedo creer cómo te ves! ¡Yo tampoco! ¡Pero fue súper divertido! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Rayito, estás bien? ¡Ay, sí! ¡Pero no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! ¡Ah, no puedo creer que no pude hacer el salto! Gracias por ver el video. Esto es el contenido de la caja. Aquí hay las ruedas. Y fíjense, para las ruedas vienen también unos tapacubos. Y aquí le vamos a poner un tornillo. Aquí hay una llave de vaso y carraca. Este es el vaso y esta es la carraca. Miren, funciona de verdad. ¡Qué guay! Hay también una llave francesa. ¡Wow! ¡Esto es super guay! Esta es una llave fija abierta. Miren, como dije ahí, 95. ¡Wow! Todas las llaves son personalizadas. Aquí hay un destornillador paleta. Personalizado también. Estos son los tubos de escape de rayo. Que vienen también montadas con tornillos. Esto es un alerrón. Y el otro alerrón ya viene montado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren qué guay se ve este rayo! ¡Es bastante grande! ¡Wow! Así se ve por debajo. No tiene ruedas. Hay que ponérselas. ¡Y miren, chicos! ¡Le podemos abrir el capo! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se ve el motor de rayo! ¡Qué guay! Vamos a intentar a ponerle las ruedas. ¡Wow! ¡Qué grandes son estos tornillos! Ahora le vamos a poner una rueda. Este sonido nos informa que hemos girado suficientemente el tornillo. Otra rueda. Otra tapa-cubo. Otra tapa-cubo. Y ahora el tornillo. ¡Perfecto! También le podemos poner los tornillos rojos. Van mejor con los tapa-cubos. Ajá. ¿Y cómo os gusta más? ¿Así? ¿O así? ¿Tornillos rojos? ¿O tornillos gris? Bueno, chicos, y ahora vamos a ver el cuento de hoy. Me voy a ver a Mate porque necesito su ayuda para un proyecto para la escuela. ¡Hola, Rayito! ¡Qué gusto verte! Tío Mate, por favor, ayúdame. ¿Pero qué es lo que pasa, Rayito? Tengo que hacer un proyecto para la escuela. ¿Qué queremos ser cuando vamos a crecer? Yo tengo una idea, pero necesito tu ayuda. Pues como no, Rayito. Entra, claro que te voy a ayudar. ¡Gracias, tío! ¡Qué chulo es tu taller, tío Mate! ¡Guau, tío Mate! ¡Tu taller es súper fantástico! ¡Gracias, pequeñito! Por aquí todo lo que ves son cosas que tu papá usó en sus caderas. Pero ya son muy, muy viejas. Y las ha cambiado. ¿Entonces quieres decir que puedo usar todo lo que quiero de aquí? Pues claro, ya no las usamos. Eso es lo que necesitaba. A ver, ¿qué necesito de aquí? ¡Claro! Casco de protección. ¡Perfecto! Me gusta como me queda. ¡Wiii! ¡Oh! ¿Quién apagó la luz? ¿Qué estará haciendo este niño? ¡Rayito! ¡Gracias! ¡Guau! No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Cómo te parece, tío Mate? Bastante bien, bastante bien, sí, sí. Eso es lo que yo quiero. Ser cuando soy grande. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero me faltan unas cosas. ¿Qué cosas, Rayito? Necesito tubos de escape, alerón, ruedas, alerones en el piso, ruedas justo ahí, tubos de escape, a ver, ah, sí, esas son al lado de las ruedas, sí, sí. Perfecto, tío Mate, me voy a llevarlas. Ay, rayos, sería tan orgulloso de ti. Oops. Woohoo. 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 Tío Mate me dijo lo que estabas haciendo. Tío Mate me dijo lo que estabas haciendo. Estoy muy, muy orgulloso de ti y por eso te trajo un pequeño regalo. ¿Qué regalo, papá? Woohoo. Ahora tu proyecto va a funcionar de verdad. Vamos, ábrele el capo. wstruee. Woohoo. Woohoo. como suena. Aquí hay el contenido de la caja. Esto es el elevador. Aquí hay la rampa por la que bajamos. Aquí hay los dos pisos. Aquí hay unos accesorios que se encuentran al primer piso donde hay la entrada en boxes. Y aquí tenemos la figura de Rayo McQueen. ¡Wow! ¡Qué me encanta! Aunque es de plástico, es bastante pesado. ¡Oh, wow! ¡Mire qué sorriente es! Pues claro, ganó la Copa Piston. Por supuesto que es sorriente. Por este lado del elevador podemos ver los resultados de esta carrera. Y miren quién hay ahí en el primer lugar. El número 95, Rayo McQueen. Bueno, chicos, vamos a montar el set. Así se ve el set todo montado. Por aquí entramos al piso número uno. Aquí hay dos espacios de aparcamiento. Y aquí es la parada en boxes. Podemos poner a punto a Rayo McQueen. Si hemos acabado con eso, podemos subir al segundo piso. ¡Chao! Grandes aplausos para el ganador de la Copa Piston, Rayo McQueen. Y aquí es la escena donde le vamos a entregar a Rayo su Copa Piston. ¡Gracias, gracias! Después, Rayo lleva su Copa y baja por la rampa. ¡Wow! Bueno, chicos, y ahora vamos a jugar. ¡Ven, Rayo! ¡Ven! ¡Te estaba esperando! ¡Listo! ¡Neumáticos, neumáticos! ¡Mejores neumáticos! ¡Listo! ¡Gracias, Guido! ¿Quién va a ser el más veloz en esta competición? ¡Sí, sí, sí! A ver cuántos minutos necesitará Rayo McQueen para acabar esta carrera. ¡Un fuerte aplauso, por favor, para Rayo McQueen! ¡Gracias, gracias! ¡ благодарmas, gracias! ¡Papá, papá, papá! ¡Vamos! ¡Elimina, papá! ¡Que ¡Que empiece la competición! ¡Vamos, papá! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vas a ganar! ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Estás bien! ¡Ah, sí! ¡Un charco de barro no me va a parar! ¡Ah! ¡Qué camino! ¡Au! ¡Aaah! ¡Voy aquí para esperar a papá! ¡Rayo! ¿Pero qué haces aquí? ¡Oh, Rayo! ¡Ah! ¡Todavía el tiempo no se ha acabado! ¡Vamos! ¡Vete! 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 ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Tengo que salir! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡No lo podemos creer! ¡Rayo McQueen ya llegó! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que ganes si yo todavía estoy aquí? Ups, creo que cometimos un error. Sí, yo también. Vamos. Quita esa copa, ¡es tuya! Gracias, gracias. ¡Raito! ¿Qué hiciste? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá ganó! ¡Pues claro! ¡Ya lo sabíamos! ¿Mamá? ¡Raito! ¿Pero qué haces con esa copa? Te lo puedo explicar. No creo que fue mi culpa en totalidad. ¡Ay, santos rines! ¿Qué hiciste, Raito? ¡Papá! Tienes que hacer unas explicaciones. Sí, sí, sí. Ya lo sé, papá. Mira, mira. Aquí tienes la copa que... ¿Has ganado? Al menos se quedó en la familia. Bueno, niños, ¿estáis listos? Porque vuestro padre os va a llevar a pedir truco o trato. De casa a casa. ¡Sí! ¡Que me encanta la noche de Halloween, papá! ¡Oh, ya! A mí también, papá. Bueno, la verdad es que es muy divertido. Me encanta disfrazarme. Pues, chicos, si estáis listos, ¡vámonos! ¡Ven, Sally! ¡Ahora vengo! Parece que hemos llegado a tío Ramón. ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Hola, niños! ¡Bienvenidos! ¡Truco o trato, tío Ramón! ¡Sí! ¡Truco o trato! ¡Oh, pues claro! ¡Trato! ¡Trato, niños! Aquí tenéis. Dulces para cada uno. ¡Gracias, tío Ramón! ¡Gracias! ¡De nada, niños! ¡Vámonos más adelante! Creo que tío Mate ya nos está esperando. TIABANDO. TIABANDO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tío Mate! ¡Qué disfraz tan chuli! ¡Ay, sí te ves como un verdadero vampiro! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, wow! ¡Gracias, Tío Mate! ¡Sí, gracias, Tío Mate! ¡Y para mí nada! ¡Vamos, Tío Mate! ¡No seas así! ¡Truco trato! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, sí, porfa, papá! ¡Ay, niños! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Solo queremos tirarnos un poco por el tobogán! ¡Vamos! ¡Ay, sí, papá! ¡Pero solo por unos minutos, ah! ¡Vuestra mamá nos está esperando a comer! ¡Yay! ¡Sí, papá! ¡Ah, whose, qué! ¡Oh, jajaja! ¡Uh! ¡Tobogán! ¡Uh! ¡Uh! ¡ XY! ¡Uh! ¡Columpio! Yo me quedo al tobogán Vamos niños 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Ajá! ¡Rayo McQueen! ¡Papá! ¡Te está llamando! Sí, 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 Sarge Sí, Sarge ¿En qué lo puedo ayudar? Mira, mi esposa me envió a comprar unas cositas para la fiesta de Halloween Y no pude dejar a los niños solos, así que los he traído conmigo Pero ya sabes cómo es en el supermercado con los niños, ¿no? Ay, sí, sí, ya lo sé Pues si estás aquí con tus hijos, voy a dejar a estos niños en tu carga Y voy a regresar muy pronto Pero, pero, hasta luego ¡Sarge! ¡Viene chicos! ¡Parque de diversión! ¡Vámonos! ¡Tomogán! ¡Woo! ¡Ju-joo-joo-joo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué me voy a hacer con tantos niños? ¡Rayito! ¡Por favor! Eh... Ven con tu hermana y quédense cerca Voy a ver qué hacen el resto de los niños ¡Sí, papá! ¡Ay, pirata! ¡Es que me vas a rescatar de esta torre! ¡Rayito! ¿Qué fue lo que te dije? ¡Bájate de ahí ahora mismo! ¡Salita! ¡Tú también! ¡Es demasiado peligroso! ¡Bebé Hudson! ¡No con tanta velocidad, por favor! ¡Te puedes caer! ¡Ah! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Niños! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Esperen su turno y no empujen! ¡Eh! ¿Por qué me has golpeado? ¡Y tú por qué me empujaste! ¡Yo fui el primero! ¡Yo fui el primero! ¡Sí! ¡Era mi turno! ¡No! ¡No! ¡Era tu turno! ¡Era mi turno! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Paren de pelear! ¡Cada uno tiene que esperar su turno! ¡Sí! ¡Fue mi turno! ¡No! ¡Fue mi turno! ¡Eh! ¡No! ¡Párate! ¡Voy a chocar! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Y ahora yo me voy al tobogán! ¡No! ¡Yo me voy el primero! ¡Yo soy el primero! ¡No! ¡Niños! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Paren de pelear! ¡Eh! ¡Sí! ¡Bujoooo! ¡Raio! ¡Raio! ¡Ja ja ja! ¡Raio! ¿Qué pasa? ¡Perdí mi bigote de gatito! ¡Ya no lo encuentro! ¡No sé dónde está! ¡Ja ja ja! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Para de llorar! ¡Lo vamos a encontrar! ¿Por dónde te fuiste? ¡A por todos lados! ¡No! ¡Se me tiene vuelta a mojar! ¡Me viene el colubio! ¡Y ahora no lo encuentro! ¡Ay, por favor, para de llorar! ¡No entiendo nada de lo que estás diciendo! ¡Y yo ya los veo, los piratas! ¡Hos voy a atacar! ¡Traí papaja de ahí! ¡Sí, sí, papá! ¡Sí! ¡Yo fui el primero! ¡No! ¡Fui yo! ¡Yo fui el primero! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es mi tobogán! ¡No, no es tu tobogán! ¡Ah! ¡Este mazo yo! ¡Ya no me puedo mover! ¡Es solo tu culpa! ¡Ay, no puede ser! ¡Vosotros de nuevo estáis peleando! ¡No se tiren los dos al mismo tiempo! ¡Sarge, ¿dónde estarás? ¡Pero no es justo! ¡Vosotros sois dos! ¿Dos? ¿Qué quieres decir? ¡Sí, ¿qué quieres decir? ¡Sois dos! ¡Ya os vi! ¡Sois Bebe Guido y Luigi! ¡Y si yo voy a subir aquí no os puedo elevar! ¡No puedo! ¡Yo también quiero balancearme en el balantín! ¡Pero así no puedo! ¡Ay, no puede ser! ¿Y aquí qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? ¡Ay, porque mira que hay dos ahí! ¡Luigi y Guido tienen el disfraz de fantasmas y no puedo elevarlos! ¡Ay, vamos chicos! ¿Por qué sois así? No sé de qué estás hablando nosotros. Quiero decir que yo soy una fantasma. ¿De qué estás hablando? ¡Vamos chicos! La verdad es que es un muy buen disfraz, pero ya os vemos, sois dos. ¡Qué asco! ¡Alguien se pierde el brote de gato! ¡Vamos Bebe Hudson! ¡Yo quiero también el columpio! ¡No! ¡Es mío! ¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡No! ¡Es mío! ¡Papá! ¡Bebe Hudson no me está dejando columpiarme! ¡Ay, qué pasa Sally! ¡Yo quiero columpiarme en el columpio, pero Bebe Hudson no me deja! ¡Pero mira Sally! ¡Ahí hay otro columpio! ¡Vete ahí! ¡Y hazme columpiado en ese! ¡Quiero ir en este otro! ¡Que es un neumático! ¡Sí! ¡Quiero ir en el neumático! ¡Papá! ¡Bebe Hudson, por favor! ¡Desde que llegaste estás ahí! ¡Mua! ¡Ay, vamos Bebe Hudson! ¡Si vas a dejar a Sally, te voy a llevar a un otro columpio muchísimo más chulo! ¿De verdad? ¡Sí, claro! ¡Uy! ¡Gracias, papá! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabía que estaba ocupado! ¡Esto no me gusta! ¡Esto es pequeño! ¡Y además de eso es ocupado! ¡Es para bebés! ¡Ugh! ¡Discúlpame! ¡No sabía que estaba ocupado! ¡Ya sé! ¡Es hora de darle una lección a ese rayo! ¡No nos deja hacer nada! ¡Sí! ¡No me gusta para nada! ¡Nosotras tampoco! ¡Ugh! ¿Y tú qué quieres? ¡Yo! ¡Yo quiero venganza! ¡Miren cómo lo vamos a hacer! ¡Ah! ¡Menos mal! Ahora parece que los niños son más tranquilos ¿Pero qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¡Has hablado suficiente! ¿Qué queréis hacer? ¡Agárrenlo, chicos! ¡Hey! Y ya creo que has hablado suficiente para hoy ¡Mmm! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Truco trato! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Dónde está Rayo? ¡Ay! ¡No, no! ¡No lo sé, papá! ¿Ah? ¿Vosotros la sabéis? ¡No! ¿Verdad? ¡No lo! ¡No lo habíamos visto, papá! ¡No sé! Creo que se fue ¡Pero cómo que se fue! ¡Os dejé a todos en su carga! ¡Ay! ¡Vámonos! ¿Dónde está papá? ¡No lo vi desde hace una hora! ¡No sé dónde está! ¡Mamá! ¿Piensas que se enojó y nos dejó aquí? ¡Ay, no! ¡Vámonos para la casa! ¡Ay, sí! ¡Vamos, Rayito! ¡Mmm! 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 ¡Y un poco más tarde! ¡Oh, rayo! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mmm! 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 ¿Es que tus amigos te hicieron eso? ¡Ay, Sally! ¡No! ¡Fueron los niños! ¡Ay, ¿de qué estás hablando, Rayo? ¡No hay ningún niño aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es el contenido de la caja! ¡Miren a este camión, Tiny! ¡Qué pequeño es! ¡Ja, ja, ja! ¡Y puede subir y bajar su volquete! ¡Qué guay! ¡Todas sus ruedas giran! Más adelante, en este set viene un barril, unos coches que ya están aplastados y unos neumáticos. Esta es la grúa que tiene aquí una pinta para agarrar los coches. El brazo de la grúa es articulado. Y esta debe ser la prensa hidráulica, donde si tiramos un coche dentro, lo va a aplastar. Cerrando de esta manija. Y después vamos a poner los coches aplastados dentro de estas cajas. ¡Qué guay, chicos! ¡Vamos a montar este set! Aquí hay el set todo montado. Vamos a ver cómo funciona. Por cada lado hay una rampa y los coches pueden subir y bajar. Esta garra engancha a los coches y los eleva. Y después los deja caer en la prensa. Ahora la prensa se estierra. Pero miren, aquí hay una puerta secreta. ¡Ja, ja! Y hemos liberado el coche. Esta parte es como una catapulta. Hay que poner aquí cosas y después tirarlas en los contenedores de basura. ¡A ver, este barril lo podemos tirar! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Y los neumáticos. ¡Uno, dos, tres! ¡He llenado todos los contenedores! ¡Woohoo! Bueno, chicos, y ahora vamos a jugar un poco. ¡Rayo, ven, juega conmigo con la pelota! ¡Está bien! ¡Woohoo! ¡Espera, espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¿Danny me vas a dejar a mí también? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡En un minuto! ¡Espera un poco! ¡Hola, niños! ¡Acerquense todos! ¡Hola, señora Friter! Hoy nos vamos en una excursión, ¿ah? Que se queden a mi lado todo el tiempo. ¿Me habéis entendido? ¡Sí, Miss Friter! Bueno, no vamos a perder más tiempo. ¡Vámonos! ¿Dónde nos va a llevar? Me pregunto. No sé, pero nada de lo que hace Miss Friter es divertido. ¡Más rápido, mocosos! ¡Más rápido, mocosos! ¡Y no os quiero oír cantar! ¡Sí, Miss Friter! ¡Sí, Miss Friter! ¡Ja, ja! Parece que hemos llegado. ¡Aquí está, niños! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Aquí está, niños. ¡Oh, wow! ¡Finalmente algo divertido! ¿Qué es lo que dijiste? Oh, nada, nada, Miss Freeter, nada, nada. Pues miren, chicos, aquí está el aplastador de coches. Y si os preguntáis por qué os traje preciso a esta aplastadora, es para que se den cuenta qué os pasará si no me vais a escuchar. ¿Entendido? Sí, 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 Miss Freeter, sí, sí. Y Miss Freeter, ¿qué es lo que hace esta aplastacosa? Aplastacosas pequeñas como tú. Mira ahí. ¡Oh, sí! ¡Eso, sí! Así se ve el nuevo coche. Y ahora sígueme, vamos a ver mejor cómo funciona. Oh, wow, miren, ahí está una catapulta. ¿Quién viene a tirarme? ¡Yo, yo, yo! Uno, dos... ¡Oh! ¡Ven, Rayo, ven! ¡Mi turno, mi turno! ¡Ahora yo! ¡Uhú! ¡Eh, eh, eh, eh! Es que vosotros no habéis entendido nada. Ay, discúlpanos, Miss Freeter, solo, solo quisimos ver que, que hay en esos contenedores de basura. Sí, 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 sí. Pues, ¿qué? ¡Basura! ¡Vamos, vamos, muévense! Ay, sí, 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 Miss Freeter, sí, sí. ¡Ahora nos vamos! ¡Y tú también! ¡Mira lo que pueda hacer! Esta cara no me prende. ¡No me prendes! Déjame intentarlo. ¡No me prendes! ¡No me prendes! ¿Y tú qué haces? Pues, nada importante. La estaba esperando. Niños, niñas! ¡Esta va a ser la última vez que nos vamos en una excursión! ¡Ya no os soporto! ¿Qué es corta, no, señora Fritter? ¡Señora Fritter! ¡Paren de llamarme, señora Fritter! ¡Me voy a mover a otra escuela! Señora Fritter, no creo que es muy bien quedarse ahí. Mejor que se mueva un poquito. ¡Ahora me vais a decir que tengo que hacer mocosos que sois! ¡Os odio! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No puedo ser aplastada! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Esta es sólo vuestra culpa! ¿Sabéis cuánto me va a costar a repararme? Aquí está Mac y su trailer fuera de la caja. ¡Wow! La figura de Mac es de metal fundido. Es bastante pesado. Me encanta como brilla su pintura. ¡Wow! Y todos esos detalles. Aquí sus tubos de escape y su gora por encima de la cabeza. ¡Me encanta! Por supuesto, todas sus ruedas giran. Su trailer o el remolque se lo podemos quitar. Y cada su lado se abre. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta como se ve su remolque. Se parece a una caravana antigua. También esos modelos tenían las ruedas escondidas bajo la carrocería. Aunque parece de metal, es de plástico. Miren, aquí por detrás tiene un alerrón. ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Qué me encanta! Vamos a ver cómo se abre. Miren, podemos dejar que sus lados se queden abiertos. Esta parte la podemos sacar para hacer una rampa. Así los coches podrán subir adentro. ¡Wow! Y están listos para viajar con neumáticos, latas de combustible. ¡Ah! Este es para inflar las ruedas. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Jejeje! Bueno, chicos, pues vamos a jugar. ¡Listos, niños! ¡Nos vamos para la piscina! ¡Woohoo! ¡Que nos vamos a divertir! ¡Sí! ¡Tengo tantas ganas de tomar un baño! ¡Jejeje! ¡Oh, yo también, Raíto! ¡Vámonos! Pues suban al remolque de Mac. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Páyanse un poco más allá. ¡También quiero entrar! ¡Confortables ahí adentro! ¡Sí, Mac! ¡Vámonos! Raíto, para de tocar la radio. Raíto, pero no me gustó esta música. ¡Oh! ¿Os vais de viaje? ¿Dónde nos vamos? Os estoy llevando a Rayo y a su familia a la piscina. ¡Ay, sí! ¡Perfecto! ¡Me encantaría tomar un baño! Pero ya no hay lugar en mi trailer. ¡Lo siento, Mate! ¡Ah, pero eso no importa! ¡Os voy a seguir! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Estás listo! Bueno, pues, no vamos a perder más tiempo. ¡Vámonos! ¡No! ¡No podemos ver más tiempo! ¡Ale, eso! ¡Ráíto, está tocando la radio, mamá! ¡Ale, eso! ¡Hemos llegado! ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Wow! ¡Miren qué rampa! ¡Woohoo! ¡Vamos a dar un baño! ¡Yeehá! ¡Wiii! ¡Cuidado, niños! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Qué rayito es tan artístico! sí pero mira salita que saltos tan altos y 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 ya veo a quien se parece salita y 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 la llave de llantas cruzada esta llave la usamos para quitar las ruedas de un coche miren qué fácil fue guau y por último aquí tenemos una bomba de aire que pero que hace ese ruido rayo que es lo que te pasó me quedé dormido al lado de los niños en el garaje y cuando me desperté yo estuve así y los niños creo que se fueron al colegio ay no rayo te quitaron las ruedas y también los tubos de escape sí pero creo que hicieron algo más porque mi motor no suena bien para nada bueno rayo menos mal que acaba de recibir esta caja llena de herramientas y te voy a poner a punto bueno ay cascabel si lo logras no sé cómo agradecerte necesito esta llave de llantas cruzada necesito esta llave de llantas cruzada ahora te repongo las ruedas acerca de las ruedas ah esa es mejor a ver aquí necesitas un tubo de escape A ver, el otro lado ahora. Y no me digas que Salita te hizo eso. Es Rayito el quien viene con todas estas ideas. Sí, claro, por supuesto. Aquí tengo el tubo de escape. Ahora necesito un tornillo de color gris. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo te sientes Rayo? Bastante bien, pero hay que mirar al motor un poco. Me voy a acercar un poco. Necesito mis alicantes. Mira aquí el problema Rayo. Me pusieron caramelos en el motor. Y la peor noticia es que creo que hay más. ¿De veras? Ay, por favor, sácalos. Creo que esos son todos. Te voy a poner este otro tornillo a tu motor. ¡Gracias! 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 No lo puedo más Señor. aquí hay el contenido de la caja además de mate hay también unos accesorios unas vallas barriles de aceite un neumático este pedacito de camino para conectar a mate a otros story sets y esto es el letrero de mate vamos a abrirlo ahora guau aquí hay un espacio para guardar cosas y aquí vienen montadas las vallas por este lado el letrero de mate y aquí está otra valla por aquí podemos conectar este set a otros story sets la grúa de mate gira y en este gancho le podemos enganchar cosas bueno chicos vamos a jugar oh luigi estoy tan triste lo siento muchísimo guido tenemos que ir de quiebra ya nadie viene a cambiarse sus ruedas oh hola guido hola luigi pero porque tenéis esas caras hola mate pues tenemos que irnos en quiebra si ya no tenemos trabajo esa no es una noticia muy buena si lo sé pero como van tus negocios pues la verdad que muy bien y si lo estoy pensando creo que necesito ayuda de verdad de verdad necesitas ayuda mis negocios acaban de crecer y necesito a alguien que me ayude ya en lugares demasiado grandes para encargarme solo de él oíste eso guido oh sí 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 queremos queremos ayudarte perfecto vamos entonces os voy a presentar vuestro nuevo lugar de trabajo espérenme pero mate yo no veo ningún cambio estás seguro que necesitas ayuda aquí no pude hacer nada el espacio era demasiado pequeño pero miren aquí es por eso que os he llamado guau es una estatua es mi nuevo taller sobre ruedas así podré irme y ayudar a todos oh guau entonces es un robot sí sí debe ser un robot ah sí si quieres lo puedes llamar así vamos se los voy a mostrar y ahora con vuestra ayuda lo vamos a preparar para recibir clientes y ahora vamos a ver te parece? Sí, hemos acabado. Ya, ya, ya es otra cosa. Sí, otra cosa. Wow, mira ahí quién llegó. Hola, tío Mate. Hola, niños. Hola, Rayo. Bienvenidos. Wow, gracias, Mate. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué hiciste? Os presento mi nuevo taller sobre ruedas y aquí están mis empleados, Luigi y Guido. Sí, 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 sí. Sus negocios van muy bien. No como los de Luigi. Hey, ¿qué quieres decir? Oh, oh, nada, nada. Estoy muy feliz de que tengo un empleo ahora. Oh, wow. Esto es genial, Mate. Papá. Sí, Rayito. ¿Qué pasa? Es que podemos irnos a jugar. Claro, claro. ¿Cómo no? Gracias, papá. Mira, Salita. Tú eres el ladrón y yo soy el policía. No, yo soy el policía y tú eres el ladrón. Sí, tal vez tienes razón porque los ladrones son siempre más rápidos. No, 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 no. Entonces yo, yo soy el ladrón y tú eres el policía. Jejeje, sí. Vamos a decir que te he atrapado y tú ahora intentas escaparte, ¿eh? No, no me gusta este juego. ¿Pero por qué? Y ahora vamos a batera, Salita, que venga a que juegue conmigo. Jejeje. ¡Wow! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Veo rápido! ¡Hay unas llantas rosadas! ¡Llantas rosadas! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí están! ¡Entre estos neumáticos! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Eres ladrón! ¡Te vas a quedar ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le voy a decir de eso a mi papá! ¡Papá! 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 ¡A ver qué tiene tío Mate por aquí! ¡Uh! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Au! ¡Raito, déjame salir! ¡Te vas a arrepentir! ¡El ladrón se pone agresivo! ¡Uh! 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 ¡Mira, Gaito! ¡Encontré una rueda verde solo para ti! ¡Toma eso! ¡Jejeje! ¡Euuu! ¿Qué es este botón? ¡Wow! ¡Hija! ¡Oh! 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 ¡Ugh! ¡Raito! ¡Ups! ¡Raito, ven acá! ¡Tenemos que limpiar este lugar! ¡Ah! ¡Incendio, incendio, incendio! ¡Ay, no! ¡Salita! ¡Raito, salita! ¡Sí, papá! ¡Casi habéis quemado el lugar donde trabaja Mate! ¡Y, Salita, ¿qué estás haciendo con ese barril de aceite sobre tu cabeza? ¡No es mi culpa, papá! ¡Es la culpa de Raito! ¡Es su culpa! ¡Sí, claro! Porque, porque me cerró ahí dentro y no pude salir, dijo que yo era el ladrón. ¡Raito, es esto, ¿verdad? Sí, lo siento, papá. Solo quise jugar. Los dos os habéis equivocado. Tú, Raito, no debiste cerrar tu hermana ahí adentro. Y tú, Salita, no debiste empezar a tirar con cosas. Por eso, tío Mate casi perdió su lugar de trabajo. Lo siento, papá. Yo, yo también, papá. Pues entonces vais a ayudar a tío Mate a limpiar todo eso. ¡Oh, Raito! Eso no es necesario. Cuido y Luigi me pueden ayudar. No, Mate. Ellos causaron este desastre. Es hora que aprendan. Aquí hay el contenido de la caja. En el set vienen dos cañas de pesca. Un dado. Doce criaturas marinas que hay que pescar. El tiburón con su boca gigante y colmillos. Y aquí unas pegatinas. Los ojos del tiburón. Y estas pegatinas para el dado. Pues vamos a empezar a poner las pegatinas. Este dado nos va a mostrar cuántos petes tenemos que pescar. De la boca del tiburón. ¡Uy, qué mirada! ¡Oh, oh! Mira, este tiburón me da miedo. Y ahora que ya tenemos todos los peces dentro de la boca del tiburón. Vamos a lanzar el dado para ver cuántos peces hay que pescar. Solo uno. Y para este juego nos van a ayudar Raito y Salita. ¡Yo voy a ganar! ¡No te lo creas, Raito! El menor de los dos hermanos va a lanzar primero el dado. Y esta es Salita. ¡Jujú! ¡Un pet! ¡Vamos, Sally! ¡Aquí está! ¡Tres, dos, uno! ¡Jujú! ¡Mi primer pet! ¡Es tu turno, Raito! ¡A la derecha vamos a poner los peces de Sally! ¡Jujú! ¡Un pet! ¡Tam, ta, la, la! ¡Yo tengo el pet! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! 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 ¡Se me cayó el pet! ¡En la caña! ¡Jujú! ¡Yo también he logrado! ¡He pescado un pet! ¡Ja, ja, ja! Y a la izquierda vamos a poner los peces de Raito. ¡Vamos, Salita! ¡Es tu turno de nuevo! ¡La, la, 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 la! ¡Un pet! A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Uno, dos y tres! ¡Jujú! ¡Ya tengo otro pez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Salita! ¡Veo que sabes pescar! ¡Claro! A ver, Raito, es tu turno. ¡Dos peces! Pues no te alegres tanto. Tal vez no es una cosa muy buena. ¡Aburrido lo vamos a ver! ¡Vamos, Raito! ¡Wow! ¡Sí! ¡He pescado un pet! ¡Lo vamos a poner aquí! ¡Y ahora de nuevo! ¡El segundo pet! ¡Sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro pet! Y el tiburrón no me mordió todavía. ¡Sali! ¡Sali! Sí, Rayto. ¿Es que sabes contar? ¡Claro que sé contar! ¿Cuántas veces hay aquí? ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¿Cuántos veces hay aquí? ¡Uno y dos! ¿Y qué significa eso? ¿Qué quieres decir, Rayto? ¡Que yo tengo más peces que tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Sali! ¡Lanza el dado! ¡Solo uno! ¡Vamos a ver, Sali! ¡Lo puedes hacer! Sí, claro. ¡Tres, dos, uno! ¡Woohoo! ¡Mira, Rayto! ¡A mí tampoco me mordió el tiburrón! ¡Ja, ja! Y ahora te va a morder a ti. ¡Estoy segura! Ay, no sé qué decir, Salita, pero yo en general tengo muchísimo éxito. ¡Na, na, 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 na! ¡Un pet! ¡A ver qué va a pasar si voy a pescar un pet verde! ¡Tres, dos, uno! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, guau, chicos! ¡Os quedan solo cinco peces más! ¡Mi turno! ¡Un pet! ¡Uy, qué pena! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Me escapé esta vez! ¡Uy! ¡A ver! ¡El campeón de los campeones! ¡Woohoo! ¡Vamos a pescarlos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a pescarlos! ¡Oh, oh, oh! ¡Woohoo! ¡Muy bien, Rayto! ¡Vamos, Sally! ¡Necesitas pescar dos peces! ¡Sí, lo intento! ¡Oh, de nuevo! ¡Mmm! ¡Oh, no me mordió! ¡Dos peces! Y ahora el momento que todos lo hemos esperado. ¡Tres, dos, uno! ¡Woohoo! Y a ver... ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡El tiburrón no me mordió! Por este lado aquí tenemos a Rayto con sus peces. Y aquí a Salita con sus peces. A ver cuántos peces ha pescado cada uno de ellos. ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco peces, Sally! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y ahora a ver los peces de Rayto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peces! ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, pues parece que tenemos un ganador. Y eso es... ¡Rayto! ¡Rayto! ¡Woohoo! ¡Gracias, gracias, ja, ja! ¡Gracias! ¡El mejor pescador! ¡Woohoo! No te preocupes, Salita, te voy a aprender a ti también cómo pescar. Déjame en paz. Y como que tú eres el ganador, Rayito, mira, aquí hay tu premio. ¡Oh, wow! ¡Un coche de Grieven! ¡Sorpresa! ¡Sale, sale! ¿Qué quieres, Rayito? Mira, quiero compartir contigo mi premio. Vamos a abrirlo juntos a ver qué coche hay adentro. ¿De verdad? Sí, claro, eres mi hermanita y te quiero. Gracias, Rayito. Bueno, pues vamos a ver. ¡Qué sorpresa tenemos aquí! Aquí hay un container. ¡Pam, pam! El flyer. Y a ver... ¡Wow! ¡Miren a eso! Y hay también unas partes de un camino. No me digan que esto se... ¡Oh! ¡No puede ser! Su container se abre también. Esto es un camión que está transportando un container. También lo eleva y lo baja como un camión de volteo. Y la puerta que hay por detrás del container se abre. ¡Esto es genial! ¡Y miren qué rueditas! ¡Y todas giran! ¡Woo! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Aquí hay el contenido de los dos sets. Por primero vamos a mirar a Mac listo para viajar. Esta parte del tráiler de Mac se abre y por aquí la podemos conectar a otro story set. También viene incluida la figura de Luigi y es una figura de plástico. A Mac lo podemos quitar del tráiler. ¡Hola amigos! Y aquí adentro es Guido, el lanzador. Y para poder lanzar con Guido hay que abrir la parte trasera del tráiler de Mac. Que también se puede conectar a otro story set. A ver ahora el pack de coches. Aquí hay los coches del pack Motor Speedway of the South Eleven. Todos estos coches son de metal fundido. Aquí hay la figura de Jimmy Cables. Después aquí tenemos a Dirk Sun D'Agostino. Y por supuesto no podía faltar la figura de Rayo McQueen de Cars 3. Más adelante Bobby Swift con el número 19 y Rex Rebler. Esto es Parker Braxton. Y Jack DePost. Natalie Certain. ¡Wow! Me gusta Natalie. ¡Chif G-Rings! Y por supuesto, mate. Pero no vamos a olvidar de Guido, de metal fundido. ¡Ay, pero qué pesado es! Y por último, ¡Luigi! ¡Qué me gustan sus rueditas! Bueno chicos, vamos a poner a prueba todos estos coches sobre el lanzador de Mac listo para viajar. ¿Y dónde nos vamos, papá? Nos vamos a encontrar con Mac frente a la casa de la Tires de Luigi. Aquí está, pero todavía no llegó. ¿Qué vamos a hacer a esa reunión, papá? Vamos a hablar, vamos a hacer pequeñas carreras con mis competidores. ¿Y yo también puedo participar a las carreras? Si quieres, vamos a encontrar una en la que no te puedes dañar, ¿ah? ¿Qué piensas? ¡Ay, sí, papá! ¡Wow! Sí, 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 claro que puedes. ¡Oh, mira, ahí viene! ¡Mac! Hola, disculpen el retraso, tuve que preparar un poco mi tráiler. No te preocupes, Mac. Sí, vámonos, vámonos. Quiero llegar a la reunión. Claro. ¡Abre el tráiler, Mac! Ven, Rayto. Sí, papá. ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Oh, wow, Miran! ¡Ya llegó Rayo! ¡Ay, sí, lo veo! ¡Vamos, vamos! ¡Muévense, por favor! Tenemos que conectar a Mac. ¡Ay, sí, sí! Ven, Mac, ven, ven. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ven, ven, ven. Sí, 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 perfecto. ¡Oh, miren! ¡Trajo a Rayito! ¡Hola! ¡Hola, pequeñito! ¡Hola, pequeñito! ¡Hola! No vamos a perder más tiempo porque ya va a llegar la noche. Vamos a empezar las carreras del tráiler de Mac. Vamos a ver quién va a llegar más lejos sobre esta pista llena de obstáculos. El primero es Jack de Post. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, Jackie! ¡Qué pena! El siguiente. Vamos a ver a Chip Gearing. ¡Tres, dos, uno! No me digan que nadie puede pasar de la parte con arena. Es muy difícil andar con esa rueda sobre la arena. Sí, sí, yo lo vi, lo vi. ¡Oh, oh, oh! Parece que tenemos una señorita. ¡Natalie Serton! A ver, ¿de qué escapa esta señorita? ¡Tres, dos, uno! ¡Au! ¡Ay, discúlpame, Rayito, Rayito! ¡Discúlpame! ¡Ay, señora! ¿Pero qué hace? Lo siento. De verdad que lo siento. Rayito, ven al lado mío. Esa señora me aplastó el tejado. Matt lo va a arreglar. Bueno, a ver, el siguiente competidor. ¡Bobby Swift! Vamos a ver, Bobby, de qué eres capaz. ¡Tres, dos, uno! Casi se escapó de la zona de arena. A ver, un fuerte aplauso para Dark Sun D'Agostino. A ver, tres, dos, uno. ¿Pero qué haces? Ay, discúlpame, lo siento. Vamos a ver ahora a Jimmy Cables. ¡Uh, uh, uh, Jimmy, Jimmy, Jimmy! Y Jimmy pasó de la zona de arena. ¡Uh, uh, 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 uh! Papá, papá, ¿pero tú cuándo vas a entrar? Vamos a ver, Tibiru. No sé, Rayito. Un fuerte aplauso para Rayo McQueen. Oh, parece que ahora... ¡Papá, papá, papá, papá! A ver, ahora al campeón de los campeones. Rayo McQueen. ¡Tres, dos, uno! ¡Uh, uh, uh, uh! Parece que el campeón de los campeones sube a la primera posición. A ver, señoras y señores. Rex Rebler. Ahora es mi oportunidad. Voy a mostrar a todos que Rayo no es el campeón de los campeones. Y vamos a ver. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, es una pena para Rex! Pero nuestro campeón sigue siendo Rayo McQueen. ¡Rayo, rayo, 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 rayo! Eh, papá, es que ahora puedo intentarlo yo también, ¿no? ¡Por favor! No creo que es una pista tan difícil. Lo puedes intentar. ¡Sí! ¡Oh, oh! Parece que no hemos acabado las carreras todavía. Tenemos un nuevo competidor, el joven Rayito. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a ver, Rayo. ¿De qué es capaz tu hijo? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh! Pero eso no es nada mal. ¡Wow! ¡Muy bien! Por un coche tan joven. ¡Muy bien! Casi salió de la zona de arena. ¡Gracias, gracias! Bueno, chicos, muchísimas gracias por mirar este video. Si os gustó, no se olviden de compartirlo con mis amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video!